¡Más croquis! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estoy en la puerta! ¡Uno, uno, uno! ¡Estoy en la puerta! ¡Broncha! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Branca! Más abajo. Más abajo. Tienes el octavo. Pivos de la finalidad. Primero espucar, Leiro. Juguillas. Marse. ¡Máile! ¡Ya! ¡Vale! ¡Un, dos! ¡Aire! ¡Un, dos! ¡Maldita! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Adiós! 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 ¡No va a ir a cruz a la gana! ¡Vamos! No tiene culpa mucho. ¡Liz! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¿Leon? ¡No! ¡¿Qué está? ¡Arriba, arriba! ¡Acompáñanos! ¡¡Ya, cuéntate! ¡Platera! ¡Muy bien, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Va! 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 ¡Pasá, pasá! ¡Pasá! 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 ¡Puera, para! ¡Puera, para! ¡Cuidado, hueón! ¡Calba, hueón! ¡Calba! ¡Baja, baja! ¡Puera, atrás! ¡Puera, atrás! ¡Puera, puera! ¡Puera, puera! ¡Puera, puera! ¡Está el Barrier! ¡Sigue! ¡Sí, sigue Mecu! ¿Amen? ¿Algo para la ñata? ¿Algordón? ¡Buenos! ¡Coche! ¡Puera! ¡Seguro arriba, coche! ¡Puera, pura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Hay que obtenerla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Gracias! ¡Mirante! 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 Gracias. ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Es mol! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven, no acá! ¡Ven, no acá! ¡Ven, no acá! ¡Ven, vén! ¡Ven, vén! ¡Adiós, salió! ¡Vegate por fuera! ¡Ven, voy con el 10! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! No, es esa que le ha contribuido siempre, que no lo puede. César, me gustará, 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 me gustará. Cuclillas, Marce, ya, martel, martel. ¡Arriba, Marce! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Anda ya, 15! ¡Visten, al frente! ¡aktuaya, bloque, bloque! ¡Adá, atrás! ¿Cuánto va? 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 ¿Cuánto va?